Los partidos políticos en México han perdido a cerca de 163 mil afiliados que prefirieron afiliarse a movimientos emergentes que buscan conseguir su registro como partidos para figurar en las boletas en las próximas elecciones, informó el Instituto Nacional Electoral citado por Milenio. Dicha pérdida se suma a los más de 10 millones de militantes que los 7 partidos políticos no lograron retener. De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional Electoral, en el último año fueron canceladas 162 mil 955 afiliaciones en los partidos paramilitar en otros. El partido más afectado fue el PRI, cuyo padrón de afiliados se redujo en 76 mil 540 ciudadanos. El último reporte de afiliados publicado por el INE en 2017 colocaba al partido tricolor en segundo lugar en la lista de afiliados con 6 millones 368 mil 763 ciudadanos registrados.